Muy buenas a todos, seguimos con estos nuggets supervivientes de una explosión nuclear Me acaban de decir... Ah, mira, están aquí Me acaban de decir que tengo que encontrar al chavalillo este que se perdía siempre Pobrecillo, eh Tranquilo, crack Yo te salvo de los lobos Mira cómo corren Nada, tranquilo, eh ¿Te da contra un árbol? Perdona, hombre Ahí estamos ¿Has muerto? ¿Has palmao? No, no Vale, vale, sobrevive, sobrevive Vale, hemos encontrado al nugget perdido Sí, señor Vale, bueno, pues Teniendo en cuenta de que tenemos que tener mucho cuidado Con las cosas que recogemos de por ahí Madre mía, la que liamos en el último capitulillo con la miga explosión Esa Pero ¿sabéis lo que pasa? Que yo no me rindo Quiero otra Quiero otro caramelito sorpresa Dame otro bombonsito A ver, pues, montañas, nada Aquí, aquí, aquí Dame otro bomboncito Ay, tráetelo pa' casa Esto se mueve mucho, eh Esto tiene un alien como mínimo Esperad, vas a flipar Segunda vez que me cargo a estos Pero ahora vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo aquí Al bordecito Y la abro aquí Ya ves, loco ¿Qué me ha dado? Acero ¿Ya tengo acero? Increíble Bueno, hay dejarlo a mansalva Bueno, al menos no ha muerto nadie Que quieras que no Pues oye, ya es un... A ver, a ver, a ver, a ver Ponía aquí Azulito ha muerto por la misteriosa casilla espacial que explotó y trágicamente mató alguna de tus pepitas Ahora descansan en paz Hombre, pero se lo he puesto muy lejos ¿Dónde está Azulito? ¿Dónde está Azulito? ¿Ese Azulito no está aquí? ¿Azulito no estaba ni cerca? ¿No había nadie cerca? Si no había nadie cerca Que ha muerto del susto Bueno Pero al menos sigue habiendo chicos y chicas, ¿no? Que la pez que puede sobrevivir A ver, ¿la pez que puede sobrevivir? Sí, ya sabemos que sí Por cierto, se podía... ¿Ya cómo se ríe? Se podía mirar dentro, ¿no? Vale, 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 vale Ok, ok, aquí no se puede mirar dentro, ¿no? A dos notices Vale, vale, vale Bueno, oye, nunca se sabe A lo mejor ahora la han cambiado en esta versión Muy bien, chas... Ah, mira Azulito Pero vamos a ver, Azulito de mi alma, de mi corazón Si estabas aquí ¿Qué te ha dado un infarto? Bueno, a ver No podemos dejar aquí a Azulito Para crear malas, vamos Es un poco incómodo, ¿no? Azulito, crack Hasta que creemos el cementerio Mira, vas a descansar Lo que viene a ser aquí, ¿vale? Tranquilamente No, no, es más Había montañas por aquí cerca, ¿no? Para que tu cuerpo se conserve bien Azulito Te vamos a dejar en mitad de la montaña Ahí Bueno, que lo mismo te despeñas, ¿vale? Y te queda donde tú quieras Bueno, Azulito por luego Pobló el mundo Azulito es un... Es una cosa que nunca tiene que haber pasado Azulito fue un accidente geográfico Bueno, un accidente que los accidentes tuvieron, ¿sabes? Bueno, el caso es que tenemos aquí más cosas Ya hemos hecho la pesca Con lo cual ya podemos construir cosas de pescar Vamos a poner el área de almacenamiento Para que almacenen cositas Tengo otro hueco más Vamos a poner el chamanismo Para que vayan aprendiendo a curarse Y vamos a ver Entonces, por aquí, ¿qué tenemos? Muelle de pesca Vale, vamos a poner uno Y tengo que ir luego Para... Ahí Para el almacén de agua Perfecto Y ahora que me van a hacer El kit de herramientas Vale, para que los edificios No se nos queden a pedazos Eso está muy bien Venga, vamos a ver Los depósitos de agua Esta es la buena Esta es la buena, así Caminito Vamos a poner un poquito más Más abajo Y este lo vamos a poner Esto se supone que es zona de desierto, ¿verdad? Aquí ahora no me lo ponía Pero yo sé que es zona de desierto Y vamos a poner otro ahí Y otro ahí Esa es Esa es la buena Para que la zona de desierto También aguante un poquito más el agua Y lo que podemos hacer Es ayudar a esta gente A construir estas cosas A ver, la piedra ¿Qué es lo que más os cuesta llevar? Que esto es lo que más pesa La piedra Venga, otro por aquí Venga Os quito de picar piedra, chavales Así soy yo Madre mía Como el tiré tan alto Al final esto revienta A ver, cogemoslo aquí Eso es Eso es A ver otra más 6 de 10 ¿Cómo va esto? 10 de 10 Vale, vamos a por la madera Venga, vamos Vamos 10 de 10 Ahí lo tenemos Uno por un lado A ver, trincamos por ahí Perfecto Ya lo tenemos todo Ya lo tenemos todo Sí señor Rapidez, rapidez Esto es lo que quiero Rapidez Ahora vamos a meter aquí Una cabaña de ingenieros Para que repare todas estas cosas Y a partir de ahí Iremos avanzando Así que perfecto Y esta lo hacéis con calma Y tranquilidad Que no pasa nada Paso estamos Quiero más nugget Más nugget Más mano de obra barata Vamos chavales A ver, cuidado Porque aquí estáis Como muy juntos La chosa de piedra Está a punto de colapsar Ya lo sé Es que estoy Estoy con la cabaña De ingenieros Dame un momentito Que estoy con la cabaña De ingenieros Vale Vale Pues en el momento Que estoy con la cabaña Perfecto Venga Aquí la cabaña de pescar Lo tenéis todo a tope también Venga A ver si se me hace La cabaña de ingenieros Y le damos a tope todo Tenemos el parque de cubido Pero este requiere ya Refinado Así que todavía nada Tenemos el agua Tenemos los depósitos Tenemos Lo de pesca Vale Pues a ver En cuanto se me termine Este Vale Por aquí lo tenemos Comedor Comedor No puse uno Al final Claro No No sabrá Que da guarda Vale Vamos a poner Lo primero de todo La cabaña de ingenieros Vamos a ver Vamos a ver el ángulo Que tiene esto La voy a poner tal que aquí Y me cubre al momento A todo Vale Y a esto si que le vamos a dar prioridad Vale Priorizarla Que necesitamos darle duro a eso Luego a ver Aquí metemos un trabajador Sea cual sea Y ya está En el archivo Y en el muelle de pesca Perfecto Vale Ya tenemos a todos currando Muy bien Pues ya tenemos a gente pescando Ya tenemos a gente currando Y así que va Va viendo en popa todo esto ¿No? Ahora se supone que llega La parte de actualizaciones Un poquito más rápidas Que son estas ¿No? Que te dura Bueno estas 5 minutos y medio 3 minutos 5 minutos Yo no sé si antes duraban Quizá un poquito menos 5 minutos 4 minutos 30 7 Yo creo que antes eran más rápidas ¿Eh? Les han alargado el tiempo Pero bueno Está bien Venga Vale Te lo compramos Chamanismo Hora de descanso Sistema de poleas Bueno vamos poco a poco ¿Vale? Tengo dos huecos ¿Qué ponemos? Para que se hacien el hambre Que nunca está de más Y esto necesitamos El refinado de materiales Que estaba aquí Así que Vamos a poner El cementerio Para poder enterrar Azulín Azulín Azuloso Y de momento Va todo Guay ¿No? A ver Nagues del mundo Decidme que os falta Contármelo Os falta de todo ¿No? Vamos a ver Os voy a coger la piedra Espera Os voy a coger la piedra Si lo hacemos bien Venga Uno por aquí Eso es Otro por aquí Venga Ya recojo yo la piedra ¿Eh? Vosotros tranquilos Me voy a quedar Sin puntos de estos Pero os estoy trayendo Lo más pesado Ahora la madera Os toca a vosotros Vale Tienes dios de cocina Vale Y venimos en el Primer Nos ha tocado El primer ciclo De hielo El primer invierno Esto va a ser duro El primer invierno ¿Eh? Tenemos nueve nuggets A ver cuántos sobreviven Porque más que nada Porque tenemos Un pozo de De nada de agua Y estos Todavía no han acumulado nada Estado del agua Dos por debajo Vamos que debemos agua ¿No? Tres mil de agua Por aquí Y cero O sea que habían acumulado Este de momento Ya es que burbilla Tenían ahí acumulado ¿Qué haces si he parado? ¿Te has quedado congelado o qué? ¿Se ha metido bajo tierra O es cosa mía? Porque todo sigue andando Y tú no ¿Me tiene que gastar Puntos de experiencia Para que te muevas? Mira cómo corría Cuando he ido a cogerla ¿Eh? Ha dicho ¡Ay! ¡Ay! Que me coge Anda Tira Tira para casa Tira Ojo ¿Y esto? ¿Regalos por Navidad? ¿What? ¿Para mí? ¿Por tamaño? ¿Sabes? ¿Un bastón de estos Es tan grande Como un nugget? Madre mía Que se han puesto aquí Cosas de Navidad Loco Pues mirad Al lado de la bol central ¿No? Por lo menos Le deis un simbolillo Ahí a todo Las casas están Que se me caen ¿Sabes? Flipa O sea Y esto necesito Que me lo terminéis Ya Ya, ya No tengo magia No tengo magia Para que esta gente Curre un poco Que no pasa el invierno Madre mía Como sea el invierno Un poco largo Vais a flipar O sea Es que no paséis el invierno ¿Lo sabes? ¿No? Sí, sí Eso Danos calorcito Danos calorcito Porque no paséis el invierno ¿Eh? Dame nuggets Que no Que no llegáis Es que no vais a llegar ¡Hola! ¿Que se han puesto todos a la vez? ¡Vamos! ¡Día mundial del amor! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Vamos ahí! ¡Azolitos por doquier! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Azolitos por doquier! Esa es la buena Tener niños en invierno A ver si la palma ¡Ojo! A ver si ¿He visto algo negro? Y ya era el peinado Iba a ser un pingüino De ahí, vamos ¡A la cadena de los ojos! ¡Mira qué chiquitillos son, loco! ¡Son pitufillos! ¡Mírale! Un nugget azul entero O sea ¡Madre mía! Pero bueno ¿Por qué eso? Algún día de estos Le pondrán algo de cara No sé Unos ojitos Algo Vamos a guardar Antes de que se produzca Otra fusión Inexplorada E inesperada Ahí Eso es, eso es Vale A ver Áreas de almacenamiento Perfecto Áreas de almacenamiento Con lo cual Puedo poner un almacenaco Tal que aquí Vale Todo dentro del área De esto Perfecto Vale Ya lo están terminando Ya tienen toda la madera Tienen todo Con lo cual Ya van a poder empezar Reparar estas casitas Que falta Les va a hacer ¿Sabes? Porque Ya habéis visto La talla que le daban Las casitas Han dicho en el juego Que habían mejorado También Sobre todo Que las otras aldeas Ataquen un poquito Con más probabilidad Y demás Vamos a asignar un nugget Pero quiero un nugget A tope Trabajador Bueno Ninguno ¿No? Pues venga Este jovencito Vete a reparar Crack A ver A ver A ver quién viene a reparar ¿Dónde estás? A ver ¿A quién te ha tocado currar? ¿Quién ha pringado? ¿Tú? Ahí con el martillaco A reparar Sí, sí Repara ¿Qué está esto? Ahí Ahí Sí, señor A martillazo limpio Coloca las piedras Perfecto Ahora vete a esta Lleva como trenzas, ¿no? Lleva trenzas Y un jesecillo Y ahora qué mono A ver, puedo No puedo girarlo del todo No, no gira del todo Bueno, ahí va Que no es poco Muy bien, nagues del mundo Así se hace Trabajar, trabajar Uy, tienen que llevar el agua hasta aquí Menudo paseo No se van a dar Tienen que llevarlo hasta aquí Me parece bien Que hasta ahí no van a llevar el agua Ni de coña Pero bueno Allá ellos Vale, a ver Entonces Ahora con el área este Se supone Que ya vamos a poder guardar todo esto Y guardar materiales A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Dos cosillas más Vale Eso por un lado Eso pendiente por el otro La cestería Es para que puedan llevar más cosas a la vez Son 5 minutos 30 Y luego tenemos el calendario Vale, vamos a ponernos que lleven más cosas a la vez Para que vayan más rápidos Y luego le damos al calendario Y a partir de ahí Y a partir de ahí seguimos avanzando Para el sistema de poleas Que por cierto No sé si ir poniendo ya otro pozo Bueno, vamos a esperar que acaben ya las El resto de construcciones Porque si no No damos abasto El rollo comida Como vamos Bueno, es que claro Está el agua congelada Y no se puede guardar Con lo cual Ah, el comedor Teníamos que poner el comedor Que lo pusimos antes Pero claro Como ocurrió El grave accidente No, no, no Por ahí Pues ahora te va a tocar Por aquí El comedor Vamos a poner un poquito más separado Aquí Venga Sí señor El comedor Ahí lo tenemos Vale, ya tenemos comedor Tenemos donde guardar Los datos Tenemos nuestro templo Ya tenemos una comunidad aquí Y un pocito de agua por aquí Que a lo mejor es conveniente Incluso hacer otro Pero bueno Como ahora ya tenemos agua por aquí Que ya se está acumulando Pues ni tan mal Esto ya va a tope Perfecto ¿Tenemos que mejorar algo? Nada, ¿no? Y aquí todo el mundo lo tiene El comedor tendrá Cuando esté construido Perfecto Vale, pues de momento Yo creo que es el momento oportuno Ideal Para buscar otra caja sorpresa Amigos Ahora Tenemos las cajas sorpresa Donde nunca sabes Que nuggets Puedes sobrevivir A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Esto qué es? Estos son los huevos Estos, ¿no? Raros Venga Venga Ahí estamos Madre mía Nos come Nos come Ya voy Ya voy a hacer El chamanismo Ya mismo Vamos a hacer el chamanismo Es que antes quiero Buscar una caja sorpresa Seguro que hay por ahí Otra ya que haya caído A ver A ver A ver Otra caja sorpresa Por aquí cerca de nuestro poblano Ninguna Un agujerito negro En el suelo Ahora con tanto blanco Se debería de ver bien ¿No? Vale Ya hemos pasado el invierno Han sobrevivido todos los nuggets Al parecer O al menos casi todos Aquí Aquí tenemos otra Vamos Caja sorpresa Vamos Como me gusta a mí Esto de la caja sorpresa A ver Por cierto El proveedor Lo he puesto Un poco lejos Pero vamos No pasa nada Vale A ver Lo ponemos En esta esquinita ¿Vale? Vaya hombre Vale No hay nadie cerca Atentos Que abrimos Ya Madre mía Chaval Hola ¿A quién se ha cargado ahora? Bueno Ha muerto Nagel Dos Nagel Han muerto ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Vale Vamos a dejar La apertura de cajas Para un futuro ¿Qué me estás contando Loco? Bueno ¿Qué me ha dado? Carbón Bueno Gente A veces Las explosiones Ocurren Un goloso Haciendo comida Uno débil Un tío débil Al hacer comidita Serás débil Pero cocinarás muy bien Venga Todo tuyo Crack Muy bien Pues a ver Entonces tenemos que Montar otra cabaña De ingenieros Porque el comedor Y esto Se me ha quedado muy lejos Así que la montamos Por aquí Que ya sabéis Que luego Las cabañas de ingenieros Nos van a venir Muy bien Por todos lados Así Va Vale Otro por ahí Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? Esto todavía no podemos Evidentemente Aquí un hospital Vale Ya puedo hacer un hospital El hospital Lo vamos a plantar Por aquí Tal que aquí Y esto pues Que se lo lleven A guardar donde quieran Y demás Y ya está Vale Tenemos aquí la plaza Para guardar todo lo posible Y demás Ok Vale Pues ya tenemos El hospital Ya tenemos Dos cabañas de ingenieros Tenemos ya La producción de agua Que cuando se llene uno Empezará a llenar el otro Con lo cual Nos viene muy bien Cabaña de ingenieros Algo que necesite Por el trabajador No, no ¿Y ampliaciones? Nada Vale Pues ahora mismo Exceptuando las Las bombas Que por cierto No me he dado cuenta De que parte me han dado Al final De la pirámide Es que Ojito a las que liamos Vamos a tener que dejar Para un poquito más adelante El rollo de las pirámides Y conseguir los estos Y demás Porque es que Madre mía Cada vez que abre una caja Da igual donde estés Alguno revienta del susto Le da un infarto a la patata Y no veas ¿Sabes? Bueno Pues ya tenemos Todo listo Y hecho por estos lares Vamos a meter El sistema de poleas Nos vamos a ir A la agricultura O a la caza Ah Ropaje, atalayas Una pizca de luz Vale Vamos a ir a la agricultura Vamos a dar El rollito Agricultura Vale Y por aquí No tenemos nada nuevo ¿No? El almacén El depósito Cabaña de pesca A lo mejor me convendría Incluso poner otra más Aquí Oh my Espero que te has enseñado Nuggets Como nadar ¿No? ¿Cómo no? ¿Ahora que pesquen? ¿Que pesquen a tope? Hay muchos peces En el agua 12 Tal Comida Venga Ahí Y hay que ir a por las granjas Hay que ir a por las granjas Para conseguir los alimentos Como siempre hacemos Y demás Vale Pues yo creo que ahora mismo Lo podemos dejar por aquí Vamos a guardarlo A ver No, 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 no Este, este, si Este, si Vale Guardado Queda para el siguiente día Y como veis Vamos bastante Más rápido Que la otra vez Ya sabemos jugar Sabemos como funcionan los edificios Que es lo que necesitan Nos hemos metido Las cajas sorpresas Que madre mía Y tan sorpresa Menudo lag En la que le voy a dar con las cajitas Van a flipar Van a temblar Cada vez que vean algo volando por ahí Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao